DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop DJ Jan en Radio Oasis en Rook & Pop ¡Suscríbete al canal! 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 Oasis, 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 es un rock and pop. Siempre en la oscuridad, la voz no tiene sentido. El silencio lo es todo. Pero en su propio olvido, en sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe de leyenda, pertenece al sueño bendecido. Encerrado en el tiempo, ha perdido el valor. Para escapar de su celda, héroe sin ilusión. En sus ojos apagados, hay un eterno castigo. El héroe de leyenda, pertenece al sueño bendecido. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!